Buenas tardes, este es un amplificador Sunway modelo FP10000Q, vamos a explicar que hacen todos estos sillecitos de atrás y como se configura el BCL, BCL es el control clip por voltaje, esto es lo que en verdad tenemos a la salida de bocina, lo que está llegando a la bocina tenemos el primer botón, es la forma de trabajo, es soft suavecito y hard duro, siempre hemos recomendado que esté en hard, hard es un modo inmediato de control soft deja que el voltaje fluya y después lo frena, lo siguiente es 3, 1, 2, 3, significa es como se configura la tabla, viene desde 150V hasta 38V que es el mínimo de voltaje que es el mínimo de potencia que podemos obtener a la salida directo a la bocina, ahorita estamos usando una constante de 1000 ciclos y el voltaje que tenemos son 39V, 39V, aquí nosotros pudimos, pedimos 39V, son 39V, el siguiente nivel dice 2 arriba, 1 abajo 2 arriba, 1 abajo, eso significa 47, 40 y tantos, listo, así es como vamos seleccionando el voltaje de acuerdo a lo que debe ser el siguiente escalón son 56, arriba, abajo, 50 y tantos, eso es lo que lo frena y esto de que sirve, esto aplica a que el amplificador tenga conocimiento de que bocinas tiene puestas no solo control de volumen por el control potenciómetro que es un atenuador, no es un control de voltaje y esto es una retroalimentación, al amplificador todavía le está diciendo, tengo tales bocinas con tal limitación y no me des más de este voltaje para no dañar mis bocinas, esa es la forma correcta de usarlo no significa que teniendo su máximo voltaje sea la máxima salida, sea siempre lo más recomendable alimenta el amplificador con lo que tú tienes y vas a poder saber siempre hemos recomendado, no empiezas hasta arriba, empieza por un punto intermedio por ahí de unos 80 más o menos listo, 83 voltaje que tenemos te da más o menos 70 y tantos de 80 listo, ahí ya es una potencia bastante decente según como sientas más o menos potencia ve pidiendo pero esto es a lo que tu equipo y tus bocinas vayan necesitando buen día gracias gracias y